Ya lo saben los directores, los padres de familia, hacemos el recordatorio, solamente se suspenden actividades cuando estemos a cero grados, de uno a cinco grados, queda a criterio el padre de familia llevar a sus hijos o no a la escuela, y si desean llevarlos, que sean bien abrigados. Recuerden que en estos tiempos y la situación que estamos viviendo de carácter mundial nos obliga a guardar todos los protocolos y a conservar la salud de nuestros hijos, de nuestros alumnos, lavarnos las manos, no exponernos a corrientes de aire frías y tomar todas las precauciones para no enfermarnos.